Y como están chicos, aquí estamos con un nuevo video y esta vez vamos a traer un verso, un verso cortito, no va a ser mucho Entre el VAL 4 y el AOSU World Record M 4x4 Vamos a ir rápidamente a los cubos, ya vamos a abrir primero el VAL, ya que es un cubo muy codiciado por mucho, desde que salió Vamos a abrirlo, aquí tenemos la caja, ya saben el número de serie, lo pedimos en stickerless Y aquí lo vemos, lo analizamos y todo, típico, la caja es súper profesional Lo abramos por un ratito, y aquí tenemos el cubo, aquí tenemos, ¿qué sabemos de quién? Tenemos un regalito de VAL, yo lo digo así, le damos aquí, sacamos el cubo y aquí no tenemos nada Dejamos esto aquí a un lado, ponemos el cubo para después y vamos a ver los accesorios que carga Vamos a abrir, tenemos el, esto, esto, yo me di cuenta de esto cuando se vendió el VAL Power Esto lo regalaron en VAL Power para limpiar el cubo Aquí tenemos fotos del VAL 4, aquí las visualizamos Súper profesional Miren, el base negra se ve hermoso, este es el sticker que adquirimos ahorita, Maxbal, Maxbal Súper, súper épico, vamos a guardar esto aquí Y ahora vamos a abrir el AOSU Lo que tenemos aquí, también tenemos los accesorios, vamos a sacarlo, aquí tenemos la caja Súper profesional, también de Moyu Aquí tenemos el cubo, vamos a ver los accesorios, aquí creo que carga un, exactamente, si no mal me convoco, un destornillador que tenemos aquí Y aquí tenemos, así como regalitos, este panfleto ya lo conocemos todos, cómo se soluciona el cubo, etc. Aquí tenemos imanes de repuesto, son muy buenos también Y tenemos aquí panfletos, Lucas Eter, y este que siempre sale en las colecciones de Mofan Kyaoshi, lo ponemos aquí Viene con destornilladores o lo bueno Y ahora vamos rápidamente con los cubos, que los tenemos aquí Y vamos a ver, vamos primero a... Vamos con... Está fuerte la decisión, vamos con el VAL El VAL es que ya viene con una cosa aquí que si no mal lo veo Uy, salió disparado Aquí tenemos los ajustes Son resordes para todas las capas, por si acaso quieres cambiar la combinación de ajustes A ver, aquí tenemos el cubo, lo vamos a sacar Aquí tenemos la caja súper profesional de VAL Aquí vemos, lo analizamos, lo vamos a sacar lentamente Aquí lo vamos a sacar, vamos a hacer las primeras impresiones de los colores Se ven, ya vemos que tiene color primario ante todo Vamos a ver lo que es la parte, antes de girar lo vamos a ver la parte interna Es color primario en lo que es arista y esquina El centro también es color primario Y el logo de VAL, se lo enfoco aquí Se ve súper profesional, o sea, es un VAL 4 No sé si ustedes conocieron el Kiji... El... El buque, el buque, el buque mine Un cubazo, yo lo tuve, un 4x4 muy bueno Hice mis primeros tiempos con ese, así que vamos a hacer los primeros giros Cabe recalcar que tiene imanes Vamos a ver, giro O sea, sí, giro súper bien Parece que viene un poco seco de fábrica Vamos a hacer una permutación rápida Vamos a hacer una permutación de dos capas Todo el mundo conoce la paridad Gira bien, o sea, para salir de caja, gira muy bien, la verdad O sea, me impresiona tanto Yo tenía un VAL 4 Sí, yo tuve un VAL 4 también Pero ese venía con los imanes muy ajustados Fue la primera versión del VAL 4 Este es un VAL 4 con los imanes ya ajustados y dedicados para el cubo Sin nada, es decir, está muy bueno, muy padre Se ve todos los colores Como el logo es muy profesional Ahora vamos con el AOSU Ya mismo veremos las piezas, como las esquinas, como las aristas A ver, aquí vamos a sacarlo un poco Vamos a sacarlo delicadamente Para no tener problemas Vamos a sacar, me disculpan Lo sacamos Ahora vamos a ver cuáles son las impresiones de este AOSU AOSU UB ROTO Primero, los que conocieron el AOSU V1 Chicos, vamos a comenzar con la resolución Bueno, vamos a ver el cubo Aquí tenemos la parte interna, también es color primario No es como el VAL que tiene aquí las aristas y las esquinas Vamos a verlo Es más pequeño, más compacto En porte le ganaría el AOSU, el VAL Pero no hay que cargar, son buenos cubazos Son muy buenos cubos Vemos el logo de AOSU Vamos a hacer los primeros giros Se siente bien Los humanos están estables Pero solo es la capa de arriba No he movido todo el cubo Voy a hacer un giro Ah, tuve una pequeña No es tan mal que digamos Pero si lo siento un poco apretado Ahora vamos a hacer la paridad No diría mucho Pero si siento que se está apretando Está apretado, perdón Vamos a hacer un giro Ahora si vamos a ver lo que son las piezas Los dos cubos Vamos con el VAL Hay que ser muy cuidadoso con las piezas Para mostrárselo en cámara Me lo permite Ahí está Enfocas cámara, por favor Listo Aquí tenemos la esquina Aquí tenemos los respectivos imanes Base primaria en todo Arista Imanes, respectivos imanes Aquí hay dos Y color primario Y aquí como unas tapitas Unas tapitas De aquí Aquí tenemos lo que es parte del core Lo podemos visualizar bien Ahí le damos al fondo el core Dejamos en este lado Vamos a abrir las piezas que tenemos aquí Este escudo gira muy bien Y es compacto a la mano Es como creo que Digo yo No le puedo decir nada Afirmar que es a la medida de un 3x3 Vamos a sacarle las piezas Muy cuidadosamente Si no puedo Lo dejaré Dejaré una imagencita De cómo serían las piezas Bueno, parece que no puedo La curiosidad mató al gato No puedo Solo puedo enseñar las piezas Y ya saben que voy a dejar una imagen aquí Antes ni del futuro Por favor Recuerda la imagen Aquí podemos visualizar El sistema de ajuste del cubo Porque no lo puedo sacar Y no me puedo arriesgar a sacarlo Acá casi pude Voy a poner las piezas Para ir rápidamente A una pequeña resolución En los dos cubos Voy a hacer un No voy a hacer una O5 Solo voy a hacer una pequeña resolución Para ver Para conocer más De los cubos Primero vamos a comenzar Con el bulk Vamos Esperen Ya no tenemos los scrambles Se está cargando el scrambles Un ratito Paciencia Antes de todo Paso Vamos el ratísimo No Listo Aquí tenemos el scrambles Si no ven el cubo Discúlpenme Es que estoy scrambiando Me esperan un momento chicos Dejen en la caja de comentarios Cuanto creen Que me voy a tirar Con este cubo Es que no he practicado 4x4 No sé ni cuánto promedio Pero les puedo dar una pista Por medio menos de un minuto Porque eso es lo que me demoraba antes Así que vamos a resolverlo Vamos a inspeccionar No he visto nada No he visto nada Ya No tengo la mayoría de que estoy haciendo muchachos Como no he armado un 4x4 en mucho tiempo Pareciera que estuviera haciendo método básico Pero yo lo hago así En modo profesional A ver Estoy concentrado muchachos Hay un ratito Me esperan Ya vamos a terminar No tengo paridad Voy a hacer Ya vamos Terminando Terminamos Un minuto Uy Casi Bueno es que ya les digo No he practicado Antes me demoraba como 45 segundos El mandalo Pero la práctica Hace al speakuber Así que vamos con el otro cubo Que hace la oso Olvidemos eso Vamos a escambiar Este es más compacto Más a la medida de la mano Como lo dije Ya saben Si quieren visitarnos Estamos ubicados en la tienda El speakubers artesano En el comercial Alvan Borja Y Fíjennos en Instagram A ver Vamos a escambiar Aquí tenemos la descripción Voy a hacerla A la una A las dos Y a las tres Voy a comenzar Vamos 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 Todos Allá De una sola obra De una sola maniobra A ver Vamos a ver Tuve pequeñas complicaciones Vuelvo y recarto muchachos No soy un profesional Al mando al 4x4 Pero ahí como que le doy Ah me confundí Bueno muchachos Si yo me pongo la meta De practicar a ustedes También Todo lo puedo Que en Cristo confío Ya saben 100% ¿Vale que no me salió la paridad? Super cool No me salió la paridad Ninguna de las dos 50 segundos Porque ando motivado Voy a hacer otra No se ando motivado Es que como yo no he practicado Volver a practicar Sería como un sueño Disculpan un rato Para que vean el cubo Más a rehabilitación Quisiera Yo vengo a enseñarle Para que tengan una pequeña idea De este cubo Aunque pueden ver Miles de videos En YouTube Pero este es mi estilo Mi corazón Mi amor Vamos a hacer Esta resolución Ya esta sería la última Acá también Vamos a hacer otra Uno, dos, tres Para que me pegue Un 40 ahorita mismo Bueno tampoco Nada cuesta soñar Se me perdieron las piezas Mmm 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 ¡Ay, ay, ay, cuándo se me gusta! Me salió paridad, qué asco. ¡Dole paridad! Andrés está de suerte ahorita. ¡57 segundos! ¡Wow! Dios mío, WRA. Bueno, vamos a ver la última de esta. Yo voy a dar mi opinión sobre estos cubos, vale la pena o no. Ya saben que siempre voy a dar mi opinión en todo lo que tenga que ver con cubos. Porque soy primerizo en todo esto. Hay canales, siendo muy sincero, hay canales que hablan más a detalle de esto. Pero aquí vengo a darte mi estilo y mi pasión, como le digo yo. Y un pequeño y otro consejo. Así que vamos a hacer una pequeña resolución. Tranquilos, a la hora de la resolución siempre hay que respirar. Para que todo salga bien y no tener problemas o inconvenientes. ¡Ah, no! La pared por aquí. Vamos a... A ver, disculpen. Vamos a hacer otra resolución. Respiren, muchachos, siempre. Las resoluciones como parte de la vida. Que tienes que arriesgar para ganar. A veces dañar la cruz. Vamos a hacer otra. Así me дело. Vamos a hacer otra vez. Vamos a hacer otra vez. A veces vamos a hacer otra vez. Me confundí porque era paridad 46 segundos, está bueno Para lo que promedio mucho Bueno, voy a dejar esto aquí a un lado Mi veredicto Este cubo está muy perfecto Ya viene de fábrica, ajustado, lubricado Tiene de todo Tiene hasta sus regalitos aquí El cubo está muy estable No era para su versión anterior Era feo, su versión anterior tenía unos imanes muy ajustados Pero voy a enseñarle más de esto El cubo es bueno Lo recomiendo bastante Para comenzar y para terminar como speedcuber Y ser uno de los grandes, muy bueno Por ejemplo, si quieres un poquito más de diseño Por ejemplo, para ser más compacto de las manos Y tener más estabilidad Bueno, aunque no diga que esta no la tenga, si la tiene Este, pero algo Recomendación El cubo viene seco Viene ajustado, muy ajustado Y tienen que hacer un breakning Saben que el cubo no hace al cubero Lo he dicho en mi primer video donde yo aparecí Siempre el cubo no hace al cubero Ajusten lo lubricado, le dan su breakning y métanse en este mundo del cubo Para tener mejor la experiencia de todos Y sin nada más que decir Saben que siempre subimos fotos en Instagram Sus comentarios, videos Y tampoco se pierden los retos que hemos hecho Que no voy a hacer spoiler Ya lo hayan visto Y si quieres visitarnos Como vuelvo y les repito Aquí tenemos en el local Albán Borja Estamos ubicados aquí Puedes conversar con nosotros A platicarnos de ustedes Y sin nada más que decir Hasta la próxima Chau Chau